Faltan unas semanas, también saben y muchos me han mandado mensajes en Facebook felicitándome porque hoy soy papá de nuevo, pero en realidad lo que les quiero comentar y contarles es que voy a tener este año dos hijos, el primero está en la panza, el segundo se empezó a que estar hace un año atrás y de qué se trata, esto es lo interesante, me puse a escribir alguna de las últimas cosas que han pasado a los 10 años acá adentro y salió algo muy bonito, el primer libro de la banda 21. Así que están en sus últimas semanas de festación y hoy quería aprovechar esta noche para oficialmente y hoy voy a darles la noticia de que muy pronto van a tener en sus manos un material realmente muy 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 muy, el marketing de un equipo muy lindo. Así que quería compartirlo con ustedes. Ya lo vamos a dejar en la oficina, ¿sí? Gracias. Saludos con la música.